cómo está mi querida gente seguidora de este canal estamos en un nuevo capítulo de que viste la tira y le vamos a hacer el review a esta camisola de la marca honor to you en concreto es el modelo alfa tactical long slip shirt que vemos es un hombre de largo pero es que en verdad en esta ocasión se lucieron con esta camisola y es que se nos fue dotada a personal de la policía de la ciudad de méxico en cuatro artículos que de verdad están de súper lujo y que van a estar viendo aquí en este canal ya teniendo la fuera de la bolsita vemos que nos incluye de este lado con un par de hombreras que nos sirven perfectamente para traer de este lado los grados que tenemos aquí en la policía y podemos ver que el color está muy bien fijado sin embargo y tengo que ser sincero la duración del mismo tiene que ser con un cuidado algo exhaustivo porque si no lo que vamos a terminar por hacer es llevándonos el color a la primera segunda inclusive aguantaría hasta la tercera lavada porque de ahí ya se estaría decolorando demasiado bien como lo dice su nombre es una camisola de manga larga que podemos ver y lo que me gusta es el ajuste en los puños que es de lo más tradicional con una botonera pero que si da ese ajuste que realmente estamos buscando porque está delimitando la dimensión de los puños o la muñequera que necesitamos tener de este lado y pues también cuenta de este lado con otro botón pero pues queda esta abertura que créanme que es muy buena la respiración que tenemos por parte de de ese lado por esta parte de las bolsitas tenemos un sinfín de ellas la verdad se están usando mucho con este modelo porque podemos ver que tiene bolsas prácticamente por todos lados de este lado tenemos una pequeñita que podría ser como para guardar no sé algunas monedas algún artículo pequeño sin perder claramente las dos principales las pectorales y de este lado cuenta con otra igual que es de cierre y tienen un tamaño algo pequeño pero pues en verdad es muy útil claro como no podía ser de otra manera contamos con bolsas internas para documentación o para nuestros dispositivos móviles que también está si viene de un gran tamaño aquí viene con publicidad de la marca pero bueno entonces viene de muy buen tamaño y precisamente quería checar esto es de cierre y pues créanme que se ve de un cierre de buena calidad aunque por lo que veo no es con el sistema y acá acá algo que también podemos darnos cuenta es que toda la botonería viene serigrafiado con el nombre de la marca y también podemos ver que internamente trae esta malla para que podamos respirar y se ventile muy bien y no se guarde tanto calor dentro de la camisola algo que se extraña en este modelo es que pues como lo dije hace rato tiene botonería pero pues no cuenta con cremallera para tener esa facilidad al momento de ponerla o sea que en esta si tenemos que estar poniendo un botón por botón pero bueno esto ya es por cuestión de que tengamos que informarnos un rápido y tener que salir a servicio en fin algo que me gusta de esta camisola como les dije es que tiene la opción de ponerle su de este lado su hombrera pero aquí cuenta con este acceso para poner el radio transmisor y colgar como les digo ya sea el radio o el micrófono del mismo y vamos a checar porque de este lado contamos con esta apertura y que dice honor tuyo contamos con esta apertura para pues las plumas aunque pues el acceso está un poco nada más a la mitad para solamente una pluma porque pues la bandera que viene de este lado ponchada no viene bordada viene como que sublimada pues nos impide que se puedan meter dos plumas pero una cabe perfectamente y es que así como les decía viene sublimado lo que viene siendo las insignias y pues me gusta porque se le ha estado dando una gran duración como les digo hay que tener cuidado en la forma en la que se lava esta prenda ahorita les voy a decir cuáles son esos pasos a seguir para hacer que nuestra prenda dure muchísimo más por la parte trasera vemos que de igual tenemos el logo de la marca que es honor tuyo y me gusta porque vean tiene esta apertura un buen compartimento para la ventilación y por aquí vemos que sale la malla que les comentaba hace rato y de igual forma con el estampado de la corporación y bueno para darle un buen cuidado a nuestra prenda vamos a seguir precisamente las indicaciones o las instrucciones de lavado que nos da la marca y nos dice instrucciones de lavado lavar a mano el lavado delicado no usar blanqueador no usar un golpe de vapor o sea la tintorería camisolas planchar al reverso rompimientos no planchar y secar colgado no exprimir también podría decirles que el suavizante de telas es algo que a este tipo exactamente de telas no le da un gran tratamiento estamos hablando de una tela red stop y pues créanme que el suavizante de telas pues no no le da ese cuidado que nosotros queremos para esta prenda y pues obviamente no va a tener una gran duración en fin espero que les haya gustado este vídeo no olviden que estamos en la gustada sección de que viste la tira nos vemos en la próxima bye